Hoy te enseñaré a hacer quinoas bien saludables. Vamos a empezar añadiendo un poquito de aceite en una olla y luego añadiremos un poquito de ajo molido, ají, apio picado y cebolla. Vamos a mover muy bien y después vamos a condimentar con sazonador un poquito de cúrcuma, un poquito de ají picante y un poquito de orégano. En fin, agrega las razones de tu preferencia. Vamos a mover muy bien para cocinar un poquito y después vamos a añadir una latita de habichuelas negras, una de maíz y una de habichuelas rojas. Mueve muy bien y agrega un poquito de sal para asegurarte de que te quede bien en punto y a la vez súper delicioso. Y una vez que esto hierva un poquito, entonces vamos a añadir un poquito de orégano al gusto y vamos a llevarlo a la ebullición. Cuando esté hirviendo, aquí tengo dos tazas de quinoas ya bien lavadita. Vamos a agregarla y luego vamos a añadirle dos tazas de agua y vamos a dejar que esta hierva a fuego lento hasta consumir todo el agua. Y una vez que seque toda el agua, entonces vamos a mover muy bien para asegurarnos de que no se pegue en el fondo de la olla y vamos a tapar por unos 25 minutos. Y miren, ya eso es todo. La quinoa es súper saludable, mucho más saludable que el arroz y es bien fácil de preparar. Espero que este video haya sido de gran ayuda y si te gustó, no olvides seguirnos para más contenidos como este. Hasta luego y bendiciones.